¡Buenos a todos! Soy KimBazooka y hoy estamos en F.C. 4 Es el tercer vídeo que intento grabar de este juego pero por diversos problemas no he podido Bueno, hoy pues He reseteado los puestos hace poco y... ¡No! 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 ¡Tú! ¡Fuera! 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 Bueno, lo que iba diciendo es que hace poco reseteé los puestos y... quería ponerme una serie de retos. Por ejemplo tengo marcado, como podéis comprobar un puesto y lo voy a conquistar solamente a arco ballesta automática y cuchillo y sin que me detecten o sea, como me detecten me tengo que ir. O sea, da igual que suene la alma o no Bueno, no sé que sea el último y no lo entiendo o cuánto... Entonces sí. Bueno, da igual Bueno, pues ya estoy. Si veis que estoy como... Es que he tenido un tropezón con un viejo amigo No puede ser tan parguela, tan plingado, tan sub-normal Bueno, como no me he podido quitar las armas Al final me he puesto lo más tocho que he encontrado MKG con mira de francotirador O sea, de 3,4 aumentos Cargador ampliado El lanzarcones que tengo gracias Al habermelo comprado por reserva Esto, en serio, esto... Chita Vale Después, el rifle antematerial Eso Eso Es La chetada, padre, no Lo siguiente O sea, es que mata de un rinoceronte de un toque O sea, es que mira Si hace tanto daño Es que mira Un solo disparo, eh Dos disparos Muerto El coche Muerto Bueno Lo único que tengo de sigilo Es el... ¡Elefantito! A ver, como te lo digo Toma chascazo A ver si no me pillan Toma chascazo que te ha llevado, chaval Vale Cuando no llevo los límites Así que... Vale Vamos a ver qué es lo que tienen ahí Y ahora... Vale, un poquito por culo Vale El elefante no lo puedo sacar Por desgracia Hasta que no mate a ese tío Va Oh, me encanta Headshot Que sí, que sí Que venga la alarma Oh, es que... Ah, es tan... Uah Espérate Que viene... Que viene... Oh, qué tirapo No me jodas Que tiene un lanzamortero Quiero probar esto Oh Oh Me encanta el lanzamortero Ahora voy a probar esta Que nunca la he probado Contra No me voy a apinar, eh ¿Qué era esto? Tochicidad Dios Y esto se llama Ser épico Jejeje Oh ¡Qué augusto, chaval! Bueno, hasta aquí lo voy a dejar Por hoy Porque la verdad es que Este último Tenéis que reconocer que ha sido una Pasada O sea, tan ¡Trrrrrrrr! ¡Tan pum! ¡Tan guau! Bueno, que me enrola Ah, por cierto, ya esto yo voy a enseñar Como podéis comprobar Mata mucho Bueno, hasta aquí lo voy a dejar por hoy en Far Cry 4 Ahora me voy a hacer una serie de Skyrim Que va a tardar 588, 4000 episodios Porque voy a intentar Pasarlo todo, entero Y lo voy a grabar todo ¿Estás visto esto? ¿Estás visto esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo no probé antes! Bueno, un saludo Y adiós